... Bueno, hoy vamos a ver una película muy interesante que se nos plantean preguntas también un poco así. Bueno, me gustaría preguntarte, tenemos a César como líder de los simios que va a salvar a los oprimidos. Si tú tuvieras que escoger a alguien para que salve el mundo, ¿quién sería? ¿Yo tengo que elegir a alguien para salvar el mundo? Pues Brad Pitt, claro. ¿Por qué? Porque es súper sexy. Ya con verle se salva el mundo, vamos, la mayoría. Yo creo que ya le ha salvado ya el mundo un par de veces, ¿no? Así que yo confío en Brad Pitt. Pues si se ha superado una guerra mundial Z, ¿por qué no esto, no? Sí, ¿no? Exacto. En plan, si puede con zombies, puede con monos. Por supuesto. Bueno, ¿y cómo tú harías tú en el caso de que los simios nos invadiesen y vinieran a por nosotros? ¿Qué haría yo? No sé qué harías tú. Hacerme amiga, por toda cosa. Es muy difícil. Yo en plan zombies, bueno, eso es más fácil, pero simios es como, no sé, eso es muy difícil. Bueno, y si tuvieras que escoger un animal para transformarte, ¿quién sería? ¿Cuál sería? Un zorro, porque son muy sneaky y son muy monos y son, no sé, un zorro. Bueno, y la última pregunta, cuéntanos alguna aventura que haya vivido últimamente, ¿cómo es la que van a vivir nuestros protagonistas esta noche? ¿Una qué? ¿Una aventura? ¿Una aventura que haya vivido últimamente? Pues yo vine a España. Eso para mí era una aventura súper grande, ¿no? La verdad que sí, ¿no? ¿Has estado en los Estados Unidos? No, pues... Pues vete, es una aventura. Ojalá, ojalá. Bueno, que disfrute mucho la película. Vale, gracias. Bueno, hoy venimos a ver una película muy interesante que nos despierta varias preguntas. Bueno, tenemos a César como líder de los simios que defiende a los oprimidos. O sea, me gustaría saber, si tú tuvieras que escoger a alguien que salve el mundo, ¿a quién sería? ¿A alguien que salve el mundo? A mi hija. Mi hija va a salvar el mundo. Los niños, yo creo que los niños, ahí está la clave, que hay que intentar educarles para no cometer los mismos errores que estamos cometiendo los mayores hoy en día en esta sociedad que nos ha tocado vivir, en la que hay tanto listo y hay que enseñarles a ciertos principios, ciertos valores y a vivir en sociedad y en armonía con la gente y ya está. La verdad que sí, que la ternura y la adolescencia que tienen que no se pierdan, ¿no? Y no se transformen en lo que... En gorilas. Totalmente. Francés, monos y graciosos. Bueno, nuestro mundo no está muy bien ahora, pero si nos invadiesen los simios, en un caso muy supuesto, ¿cómo actuarías tú en esa situación? Yo creo que me dejaría crecer el pelo, que ya tengo. Empezaría a adoptar ademanes y adaptarme al estado simiesco e intentarías pasar desapercibido. Ser uno más. Así ya vamos, que no te tomen ahí por humano, ¿no? Y baña por ti. Ahí bien guarro y pa'lante. Bueno, y siguiendo con el estilo de la película, ¿qué animal escogerías si te tuvieras que transformar en uno en otra vida o cuando hubieras ido? Me encantan los caballos. Creo que tengo bastante que ver con ellos. Soy alto, soy majete, trabajador, sufrido y noble, creo. Eso dicen. Pues nada, entonces, soy ahí, lo dejamos ahí para que te conozcan mejor también, todos los que lean esta entrevista. Bueno, que vean. Muchas gracias. Bueno, me gustaría saber también... Bueno, tenemos una película en que nuestro protagonista seguro que vivirá muchas aventuras. Me gustaría saber qué aventura has vivido tú últimamente. En la última aventura que he vivido, acabo de volver de Alemania, con una obra con la que ya estuvimos hace un tiempecillo en Los Ángeles, que ha sido un éxito arrollador por todos los sitios que vamos. Se llama Enrique VIII, es de Shakespeare, con una compañía que se llama la Fundación Siglo de Oro, madrileña, y estamos petándola por todo el mundo. Y mi aventura es ir y enseñar un pedazo de cultura ibérica por todas las partes del mundo. Y de momento vamos despacito con buena letra y la verdad es que a la gente le gusta. No sé si no se entiende porque lo hacemos en español, pero... Pues qué placer y qué lujo, oye, tener una obra tan importante, claro. Sí, descarado. Bueno, voy a tener yo el lujo de poder verla pronto por Madrid. Pues mira, vamos a estar en Madrid en octubre. Si estáis atentos a mi Twitter, arroba fernan-gil, ahí lo podréis seguir viendo. Pues nada, estaremos pendientes. Pues muchas gracias y que tengan mucha suerte con la obra. A vosotros. Encantada. Gracias. 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 Gracias.